Por la escalera del libro de versos Crepa y su ferrauda, limo cada pista Limando una silueta de tallista Que perfila infinitos universos Y llegando a alcanzar los lomos versos Conseguí encontrar una enredad lista Que envía la mi conciencia altruista Con fonemas neuróticos dispersos Recitando hoy sutiles rimas Manejando hoy recursos diversos Que suben al cielo en grandes tarimas Y el cantar de la musa de los versos Me lleva a las ganas primas Sualizando los momentos adversos Por la escalera del libro de versos Crepa y su ferrauda ¡Bravo! ¡Bravo!